El mercado actual mexicano demanda crecimiento rápido de la potencia instalada, demanda nuevas centrales, fundamentalmente renovables, pero también es importante el crecimiento en generación del ciclo combinado de gas. Para Naturgi el mayor desafío en el mercado mexicano es la eficiencia. Queremos seguir siendo una empresa competitiva y por lo tanto buscamos reducir todos nuestros costes al máximo posible para vender una energía más competitiva en el mercado. Naturgi nos había garantizado unas mejoras en potencia y en rendimiento en turbina de gas, digamos que es el equipo principal, pero al final nosotros lo que nos importa es la mejora total que podamos tener en la planta. Entonces esa mejora de la planta fue superior al 8% en términos de potencia, incrementamos la potencia en más de un 8% y mejoramos el consumo específico o lo que es el rendimiento de la instalación en más de un 2.5%. El contrato que hemos formado con General Electric que nos permite mejorar nuestras instalaciones sustancialmente y nos permite conseguir reducir nuestros costes de operación. Esto hace que nuestro producto, la energía, pues al final sea más competitiva y más barata para el cliente final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.